¡Hola Crocheteras! Bienvenidas a Auyama Crochet, el canal donde aprendemos a tejer paso a paso. Este año me he unido con lana escatia para preparar juntas nuestra navidad. Durante seis clases estaremos tejiendo estas figuras navideñas con las que podrás decorar tu árbol, guirnaldas, tu chimenea y lo que te dicte tu imaginación. Si todavía no tienes tu pack advent calendar, encontrarás toda la información para conseguirlo en la descripción de este vídeo. Ahí también está toda la lista de materiales que necesitas para tejer la primera figura. Este angelito que aprenderemos a tejer hoy, el primer personaje de nuestro calendario de adviento. Empezaremos por la cara de nuestro angelito en color beige. Vamos a hacer un nudo mágico. Tomamos la parte corta del extremo del hilo y la ponemos sobre la parte larga, la que va conectada al ovillo. Aquí hacemos nuestro nudo mágico. Vamos a insertar nuestro ganchillo, apretamos ligeramente, vamos a hacer dos cadenas y en la primera cadena, que va a ser nuestro anillo central, vamos a hacer seis puntos bajos. Muy bien, aquí ya están mis seis puntos bajos, voy a tirar de ese cabo inicial para cerrar el anillo y voy a buscar el primer punto bajo que hice donde voy a hacer un punto deslizado. Vamos a empezar con una cadena y aquí vamos a hacer seis aumentos. En cada punto disponible vamos a hacer un aumento. Empezamos en el primer punto disponible, uno y en el mismo punto dos puntos bajos. Ya está nuestro primer aumento. Pasamos al siguiente punto, uno y dos puntos bajos en el mismo agujero, ya tenemos nuestro segundo aumento. Y así seguimos hasta tener seis aumentos en total. Aquí ya están mis seis aumentos, debo contar entonces doce puntos en el borde de esta segunda vuelta. Y para cerrar vamos a buscar el primer punto bajo que hicimos y ahí vamos a hacer un punto deslizado. Y aquí vamos a hacer un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, seis veces. En el siguiente punto bajo 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 así terminó esta tercera vuelta debo contar 18 puntos para cerrar vamos a buscar el primer punto que hicimos y ahí vamos a hacer un punto de deslizado para nuestra cuarta vuelta vamos a empezar con una cadena y vamos a hacer dos puntos bajos un aumento dos puntos bajos un aumento hasta dar toda la vuelta y ahora el aumento uno y dos puntos bajos en el mismo agujero ahí está la secuencia que tengo que hacer seis veces en total y aquí debo contar 24 puntos en el borde de esta cuarta vuelta vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto bajo y para nuestra quinta vuelta empezamos con una cadena y aquí haremos tres puntos bajos solos y ahora el aumento uno y dos puntos bajos en el mismo agujero seguimos repitiendo esta secuencia seis veces en total y al final de esta quinta vuelta debemos contar 30 puntos en el borde cerramos con un punto deslizado en el primer punto y ya tenemos el círculo de nuestra cabeza vamos a cortar dejando un cabo que luego vamos a esconder retiramos el ganchillo vamos a hacer otro círculo exactamente igual la única diferencia es que en el segundo círculo no vamos a cortar de momento el hilo y antes de unir estas dos piezas vamos a bordar la cara de nuestro ángel para trabajar cómodamente les recomiendo cambiar el aquí tengo una aguja de lana de punta fina y tengo dos hebras de hilo de coser normal si no tenemos hilo de coser negro podemos utilizar un poco de la lana negra que viene en nuestro kit vamos entonces a imaginar el primer ojo salimos vamos a dejar este hilo de ojos durmiendo y ahora vamos a sacar nuestra aguja en el tope donde queremos marcar la curva vamos a dejar este hilo un poco hacia abajo para dar ese aspecto de ojos durmiendo y ahora vamos a sacar nuestra aguja en el tope donde queremos marcar la curva arriba de nuestro hilo que no toque el hilo esta puntada va a marcar la curva ahora vamos a pasar por encima del hilo y atravesar hacia abajo una puntada muy pequeñita que abraza el hilo ahora voy a hacer las pestañas podemos hacer dos o tres pestañas si queremos en la punta del ojo esta sería la tercera y así ya me parece que está bien voy a volver a trazar la curva del ojo para que resalte más salimos justo arriba del hilo abrazamos el hilo y volvemos a entrar haciendo una puntada muy muy pequeñita muy bien pues ya está mi primer ojo ahora voy a pasar a hacer el segundo ojo exactamente igual pero para el otro lado así quedaron entonces mis dos ojos voy a hacer el remate final volvemos a cambiar el marcador traemos el ganchillo y vamos a traer la otra parte en el otro círculo vamos a unirlos para ya formar la cabeza vamos a hacer una cadena y vamos a unir estas dos piezas con punto bajo vamos a hacer un punto bajo en cada punto disponible así que inserto el ganchillo en el primer punto disponible escojo uno cualquiera de atrás y hago mi primer punto bajo ahora sigo al siguiente punto adelante siguiente punto atrás y hago mi punto bajo y así sigo uniendo la pieza voy a dejar un agujero para rellenar y ahora voy a traer mi relleno cuando ya termine de rellenar sigo con mis puntos bajos avanzando hasta terminar de unir las dos piezas hacemos un punto deslizado en el primer punto que hicimos y aquí ya podemos cortar el hilo y retirar el ganchillo este hilo lo vamos a esconder con ayuda de una aguja de lana lo pasamos para atrás y por aquí lo escondemos dentro del relleno a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a empezar a hacer 11 puntos bajos y aquí vamos a hacer 12 cadenas a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a empezar a hacer 11 puntos bajos vamos a hacer 11 puntos bajos vamos a hacer 11 puntos bajos y aquí me quedan mis 11 puntos bajos vamos ahora a hacer otras 3 filas de 11 puntos bajos así que hago una cadena giro el trabajo y hago un punto bajo en cada punto disponible y esto lo repito otras dos veces ya hice esas 3 filas en total son 4 filas de 11 puntos bajos teniendo en cuenta la primera y ahora vamos a hacer una cadena giramos el trabajo y vamos a hacer una disminución en los dos primeros puntos entonces vamos a entrar por el primer punto enganchamos el hilo y no hacemos nada con esos dos aritos pasamos al segundo punto enganchamos el hilo y me quedan 3 aritos los atravieso los 3 juntos y ya tengo una disminución voy a hacer ahora 7 puntos bajos y en los dos puntos libres que me quedan voy a hacer otra disminución aquí debo contar entonces 9 puntos en la parte de arriba voy a hacer 3 filas de 9 puntos hago una cadena y trabajo un punto bajo en cada punto disponible es decir 9 puntos esta sería una fila y hago otras 2 iguales ya hice esas 3 filas de 9 puntos bajos que con la fila de las disminuciones es como si tuviera 4 filas de 9 puntos bajos ahora voy a hacer una cadena giro el trabajo y voy a hacer una disminución nuevamente después hago 5 puntos y en estos dos últimos puntos libres voy a hacer otra disminución me quedan entonces 7 puntos para trabajar en la siguiente fila voy a hacer una cadena y voy a hacer 3 filas de 7 puntos bajos me quedan entonces 7 puntos para trabajar en la siguiente fila voy a hacer 3 filas de 7 puntos bajos y voy a hacer 2 pilas de 7 puntos bajos porque luego seguiremos utilizando el hilo para unir. Y antes de unir podemos aprovechar para bordar todos los detalles que queramos en el vestido. Yo voy a hacer una pequeña estrellita o un copo de nieve, como quieran verlo. Voy a venir por aquí a una de las esquinas del vestido con mi hilo blanco. Voy a salir por lo que sería el centro de esa estrellita. Y aquí voy a marcar su primera punta. Vuelvo a salir por el centro. Y voy a dibujar hacia abajo su otra punta. Y así puedo dibujar todas las puntas que quiera con este hilo blanco. Yo voy a hacer ocho puntas en total, como un pequeño asterisco. Y así puedo dibujar. Muy bien, pues aquí ya está nuestra pequeña estrella. Y ya voy a traer la primera pieza. Y voy a unir las dos piezas con mi ganchillo también haciendo puntos bajos. Así que aquí voy a hacer una cadena, inserto adelante, inserto en el mismo punto en la parte de atrás y hago el primer punto bajo. Paso al siguiente espacio donde pueda trabajar, inserto en las dos piezas y hago el punto bajo. Y así sigo uniendo este costado con punto bajo. Cuando lleguemos a la esquina vamos a hacer dos puntos bajos que nos van a ayudar a dar la vuelta. Así que en toda la esquina hago uno y en el mismo punto de la esquina dos puntos bajos que me ayudan a dar la curva. Y ahora sí, sigo uniendo tranquilamente con puntos bajos. Dejo libre entonces la parte superior por donde voy a rellenar y también a unir con la cabeza. En estos momentos ya voy a cortar el hilo dejando unos 20 centímetros para poder trabajar con él. Voy a retirar el ganchillo y aquí vamos a rellenar antes de traer nuestra cabeza. Pongo por aquí la cabeza dentro de el vestido y aquí voy a atravesar primero la parte delantera, luego la cabeza y luego la parte trasera. Y ahora me devuelvo. Cuando terminemos ya podemos hacer el remate final y esconder este hilo por dentro del vestido. Así vamos entonces con nuestro angelito, ahora vamos a pasar a hacer las alas. Con el hilo blanco vamos a hacer un nudo deslizado y aquí vamos a hacer 12 cadenas. Ahora a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer 5 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 4 puntos altos, enlazo, inserto el ganchillo en el siguiente punto, engancho y salgo. Atravieso 2 aritos y después atravieso los otros 2 aritos. Primer punto alto, hago 4 en total. Y ahora en las 2 cadenas que me sobran voy a hacer 2 puntos bajos. Bajo por aquí, 1 y 2 puntos bajos. Hago 1 cadena, giro el trabajo y voy a hacer 9 puntos bajos. Este sería el noveno y me quedan 2 puntos libres que voy a ignorar. Ahora voy a hacer 1 cadena, giro el trabajo y voy a hacer 3 puntos bajos. Luego hago 4 puntos altos. Hago 1 cadena, giro el trabajo y voy a hacer 7 puntos bajos. 1 cadena, giro el trabajo y voy a hacer 7 puntos bajos. Dejo los 2 últimos puntos libres. Y hago 1 cadena para girar el trabajo. Ahora voy a hacer 1 punto bajo. 4 puntos altos. 1 cadena, giro el trabajo y voy a hacer 7 puntos bajos. Y 2 puntos bajos para terminar. Así va a quedar entonces el ala. Vamos a cortar el hilo dejando unos 30 centímetros. Y vamos a retirar el ganchillo. Vamos a hacer 4 piezas como esta. Para cada lado vamos a hacer una pieza en la que vamos a dejar el hilo largo. Y otra pieza en la que vamos a cortar el hilo normal. Este hilo es el que usaremos para unir las 2 piezas. Así que con una aguja de lana vamos a unir 2 piezas de ala. Aquí vamos a atravesar. Y luego nos devolvemos. Así vamos uniendo todo el borde del ala. Y aquí ya terminé el borde. No les he puesto relleno. Vamos a dejar este hilo. Todavía no lo vamos a cortar porque con él vamos a unir el ala a la espalda de nuestro ángel. Y aquí vamos a atravesar una puntada en el vestido. Y una puntada en el borde del ala. Y así vamos avanzando hasta coserlo todo. Cuando ya terminemos hacemos el remate final y escondemos ese hilo. Así me quedan mis 2 alas ya cosidas. Y ahora vamos a pasar a hacer el pelo de nuestro ángel para terminar. Con color mostaza vamos a hacer un círculo igual al que hicimos al principio para la cara. Así que empezamos con un nudo mágico. Y repetimos las mismas instrucciones del círculo inicial que hicimos para la cara. Y aquí vamos a hacer un círculo igual al que hicimos al mismo tamaño del círculo inicial de la cara. Aquí puedo contar 30 puntos en el borde. Y voy a añadirle una vuelta más. Así que voy a hacer una cadena. Y voy a hacer una secuencia de 4 puntos solos, un aumento. 6 veces hasta dar toda la vuelta. Así que 1, 2, 3, y 4. Y ahora hago el aumento. 1 y 2 puntos bajos en el mismo punto. Esta secuencia la repito 6 veces. Muy bien, ahora vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto bajo para cerrar. Y en esta vuelta debo contar 36 puntos. Ahora ya podemos cortar el hilo relativamente largo, unos 20 centímetros para luego coser esta pieza al resto de la cabeza. Vamos a reservar esta pieza. Ahora vamos a hacer la parte delantera del pelo. Así que vamos a traer el color mostaza y vamos a hacer un nudo deslizado. Vamos a hacer ahora 8 cadenas. Y a partir de la segunda cadena, desde el ganchillo, vamos a hacer 2 puntos bajos. 1 Y en el siguiente, 2. Ahora voy a hacer 3 puntos altos. Y luego vamos a hacer 2 puntos bajos en los puntos que nos quedan. 2 puntos altos. Muy bien, ahora vamos a hacer 1 cadena. Giramos el trabajo y vamos a hacer 2 puntos deslizados. 3 puntos bajos. Y 2 puntos deslizados. Ahora voy a cortar este hilo dejando unos 20 centímetros. Y voy a hacer 2 piezas exactamente iguales que también voy a reservar de momento. Vamos a pasar a hacer los bucles. Empezamos con un nudo deslizado y hacemos 15 cadenas. A partir de la segunda cadena, desde el ganchillo, vamos a hacer 10 aumentos. Así que aquí en la segunda cadena, hago el primer aumento. 1 Y 2 puntos bajos en la misma cadena. Paso a la siguiente. 1 Y 2 puntos bajos en la misma cadena. Y así hasta tener 10 aumentos. Con los 10 aumentos se nos va a formar nuestro bucle. Y ahora nos quedan 4 cadenas libres en las que vamos a hacer puntos bajos solos. Y ahora nos quedan 5 cadenas libres en la misma cadena. Y este hilo también lo voy a cortar dejando unos 20 centímetros. Vamos a hacer 2 piezas iguales y ya estamos listos para ensamblarlo todo. vamos a empezar por la parte delantera de la frente así que aquí en todo el centro vamos a pasar la primera puntada y vamos a ir cosiendo por todo el borde de la cara no se preocupen por estas costuras luego quedarán escondidas con la parte de atrás del pelo y ahora voy a coser la parte de abajo dejando un poquito de volumen y después vamos a rematar por detrás y a esconder este hilo ahora hacemos lo mismo con la otra pieza en el otro lado nos debe quedar así, nuestro angelito de momento con pelo corto y ahora vamos a traer los bucles entonces vamos a unirlos aquí donde acaba esta pieza después de unir los dos bucles solo me faltará unir la parte de atrás del pelo voy a empezar por esta zona del cuello donde solo voy a tomar las fibras de atrás para que no se note el hilo por delante y ya luego cuando llegue a donde está el pelo ya puedo hacer puntadas en la parte delantera para fusionarlo todo sigo entonces avanzando hasta coser todo este círculo de pelo y así ya tendremos listo nuestro ángel nuestra primera figura de este advent calendar de lana escatia espero que les haya gustado este tutorial que se animen a tejer sus angelitos y ya nos vemos en el próximo vídeo con nuestra siguiente figura un abrazo y buen crochet